Williams quiere a Colapinto en la Fórmula 1 de 2025 ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a motorsport.com Bienvenidos a una noticia, a una entrevista que tenemos Fede con James Bowles, jefe de Williams en la cual deja entrever cosas muy ilusionantes para el futuro de Colapinto y es que está abierto a trabajar con Audi Sí, así es Fons, ¿qué tal? A vos, buenas tardes, buenos días Buenas noches para todos, en Latinoamérica, en España donde estén siguiendo este video Sí, la verdad que James nos sorprendió este fin de semana bueno, hemos sacado la noticia el lunes la entrevista se hizo el domingo estamos esperando para guardarla para después la carrera para que tenga la mejor disposición posible y sí, con declaraciones realmente sorprendentes lo que dijo que está dispuesto a para empezar que está decidido a que Franco a trabajar para que Franco pueda tener un lugar en la parrilla año que viene la Fórmula 1 lo cual ya esto por sí es una gran noticia y fue puntualmente, ¿no? como al hueso, como dicen de decir, bueno, vamos a ver si podemos hacer algo con Audi Eso es, James Bowles, como decíamos dice, era una de las posibilidades que habíamos comentado alguna vez, ¿no? ese hueco de esa Uber, Audi si lo podría llenar Colapinto pues bueno, tiene alguna frase literal que para mí es muy relevante y yo la leo para que la gente nos escuche por supuesto, frase de James Bowles, ¿vale? por supuesto que estará con nosotros pero lo que espero de verdad es que definitivamente esté compitiendo así que quiero una posición para él en la que esté corriendo en 2025 e idealmente en la Fórmula 1 claro por si alguien está muy despistado el asiento de 2025 es de Carlos Sainz en el que está ahora Colapinto entonces, Fede buen detalle, ¿no? de Bowles también entender que con estas actuaciones de Colapinto si le llega la posibilidad o puede desarrollarse como piloto mejor que tercero en Williams pues oye, ¿no? Sí, por supuesto y también yo creo que algo curioso como una pequeña infidencia de lo que fue la entrevista por supuesto esto la estábamos trabajando y buscando para hablar con él a través de Ole Karpov allí en Bakú ya había hablado con James después de la carrera de Monza sobre Franco y estuvimos trabajando con Ole como que cosas preguntarle qué temas abordar y demás y por supuesto era un tema preguntarle a James qué puede pasar si eventualmente si Franco sigue haciendo buenos trabajos si un equipo va y golpea la puerta y pregunta por él y lo curioso es que no hubo ni que llegar a hacerle la pregunta porque él mismo se metió en el tema hablando sobre otra pregunta que le hizo Ole que le dejamos preparado él mismo fue que mencionó esto mismo que vos estás mencionando después por supuesto llegó la pregunta más clara al respecto y ahí continuó sobre el tema pero creo que es curioso que un hombre en su posición sea el que saque el tema no suele ser así en la Fórmula 1 realmente no hizo falta el trabajo periodístico incisivo no salió él ya directamente a tal sí entiendo que la frase que te refieres es esta en dos carreras ha demostrado al mundo que merece un asiento en la Fórmula 1 siempre he creído firmemente que hay que dejar correr a los buenos pilotos así que veremos si podemos encontrar una manera de trabajar con Audi en esa circunstancia eso es lo que estaba insinuando para el año que viene claro evidentemente es el único hueco que queda junto al de Alfa Tauri RB que evidentemente no va a entrar ahí con la pinto porque tiene su programa de jóvenes pilotos a mí Fede no sé cómo lo ves tú pero me parece las mejores noticias para el futuro con la pinto que Williams y un jefe como Bowles al que creo que le vais a terminar dando un puesto en Argentina de algo porque es amigo de la patria ya creo que es un jefe así hay pocos y que apoya tanto su piloto y que pueda entender que oye este chico se desperdiciaría estando con los cascos el año que viene de tercer piloto no porque otro jefe de equipo se queda aquí y simulador y tres sesiones de libres y no no es realmente la verdad que sorprende sinceramente esta actitud de parte de James Bowles y sea bueno para empezar acá en Argentina hay gente que quiere hacerle monumentos invitarle a comer asados todos los días de todo con James pero hablando más en serio sí no es la actitud habitual por supuesto que igual él mismo lo dice en la entrevista no es que tampoco lo quiera hacer de bueno sino que entiende que puede ser útil para Williams en el futuro que Franco se siga formando en otro equipo y que eventualmente pueda regresar en el futuro con una carrera ya bien formada pero de todos modos igual sorprende la verdad no se suele hablar de esta manera me parece a mí así que bueno vamos a ver realmente que sale de todo esto por supuesto que no es fácil pero creo que lo que mejor puedo hacer Franco en estos momentos es seguir remostrando en la pista que se merece seguir hacerlo este año sino también el que viene en algún equipo claro porque en principio Fede se hablaría de una cesión no hablamos de una venta de piloto hablamos de una cesión que es extraño en equipos pequeños equipos pequeños porque por desgracia Williams a día de hoy es más bien un equipo pequeño no es lo habitual que ceda a pilotos un equipo pequeño de hecho suelen ser sitios donde van pilotos cedidos de escuderías más grandes para desarrollarse entonces entiendo que se hablaba de cesión ¿verdad Fede? Sí exactamente de hecho él también es claro el que quiere que siga siendo parte de la familia de Williams no es que quiere liberar el contrato que tiene con Franco porque sabe que tiene ahí un valor entre manos y también es curioso lo que sí porque últimamente Williams estaba acostumbrado a recibir pilotos quizás más que a hacerlos suyos y darlos a otro equipo pero dejó un mirado James que no es que piensa deshacerse de Franco y regalárselo eventualmente a Sauber y Audi pero bueno igual también hay que hablar un poco de cómo está ya el tema dentro de Sauber y Audi para pensar si esto realmente es posible o no Claro al final recordemos que en Audi le preguntaron también a Lunibravi si no me equivoco este fin de semana y decía que aún no han decidido el tipo de piloto que quieren siguen insistiendo en esto que ya dijo Binotto hace una semanita y media creo sobre que no saben si apostar por un piloto joven o por pilotos veteranos entonces entendemos que entre los pilotos jóvenes está Colapinto ya podemos ir más o menos confirmándolo pero también está por ejemplo Bortoleto que pinta campeón de la Fórmula 2 ahí no sé cómo lo y por supuesto Teo Pulcher que le tienen todo el año detrás con los cascos como decíamos pues esperando la oportunidad sería el perfil joven ahora también están los veteranos está la opción de que siga Botas quién sabe si Guanyuzu bueno no sé Fede está una vez decida en el perfil veremos ¿no? Sí realmente por supuesto que no está fácil para Franco en este sentido yo creo que antes que nada el equipo tendrá que decidir si quieren ir por experiencia para este segundo asiento ya tienen hay que recordar a Nico Hultenberg firmado para el año que viene ya tienen un piloto de mucha experiencia en mi opinión unirte totalmente desde aquí yo creo que tener dos pilotos Hultenberg y Botas de tanta experiencia sería una camiseta un poco extraña de más experiencia ¿no? se van a saturar ¿cuántas? sí sí lo más habitual sería uno experimentado y quizás un debutante un joven piloto en ese sentido sí puede entrar en el banco argentino puede ser y ojalá ojalá pero bueno por supuesto como decís no es el único candidato yo no sé si Teo Purge quizás está un poco más relegado en este momento si bien es parte del equipo por ejemplo cuando fue la HP1 de Sandburg no lo subieron a él subieron a Robert Schwartman lo cual creo que eso puede ser un poco un mensaje de los planes con él y más este año él se iba a correr todo el año a la IndyCar bueno de eso se le cayó con McLaren así que no sé qué tanto Teo pues es una posibilidad y lo que se comenta y lo que también ya hemos informado antes en Motorsport es que sería Gabriel Bortoleto quizás uno que está como picando en punta para ese asiento veremos ¿no? quizás ahora quizás se le metió Franco ahí como rival ya no en la Fórmula 2 pero sino como un rival desde la Fórmula 1 directamente tiene la ventaja desde luego ¿no? de que ahora mismo Franco Colapinto lo está haciendo muy bien en Fórmula 1 y Bortoleto que pinta increíble y pinta un talentazo espectacular es verdad que todavía pues subir la Fórmula 1 pues es la incógnita ¿no? lo de siempre Franco ha tenido la suerte de nueve carreras en Fórmula 1 para demostrar nivel en dos carreras lo está demostrando en su segunda carrera ha sumado cuatro puntos bueno es una ventaja que no tiene Bortoleto está claro para este final de temporada no, sin ninguna duda por supuesto creo que Franco lo mejor que puede hacer es seguir haciendo carreras y actuaciones como la de este fin de semana y el fin de semana de Monza esa es su mejor vidriera veremos si es finalmente un duelo Argentina-Brasil que se define así no tantas veces en el fútbol quizás habrá también en este modo buscando ya esa última auta calibre por supuesto a ver sabemos ¿no? que la Fórmula es un gran negocio y no solamente se definen los resultados hay muchísimas muchísimas cosas que se tienen en cuenta el mercado de Brasil es enorme mucho más grande que el argentino eso sin ninguna duda yo creo que bueno se van a evaluar seguramente muchas cuestiones más allá de lo que Franco también haga en el circuito sí, ahí va a estar ahí va a estar desde luego creo que la duda principal seguramente de de Sauber para el año que viene va a estar entre estos dos pilotos ¿no? por lo que tú decías yo creo que es sentido común también teniendo ya Hülkenberg apostar por el otro perfil ¿no? de piloto y es verdad que bueno pues es curioso que Teo Pulcher que es el suyo de cantera parece el que menos opciones tiene ¿no? pero bueno veremos si pescan en la de McLaren que es Bortoleto o en la de Williams con la Pinto veremos a ver pero lo importante Fede al final el tema del vídeo que James Bowles va a poner de su parte para que termine en Sauber así que creo que el automovilismo argentino está de enhorabuena Fede sí, sin ninguna duda claro hay mucha ilusión de la gente te puedes imaginar hace menos de un mes no había un piloto argentino corriendo hoy en día está corriendo está compitiendo está luchando este fin de semana estuvo cerquísima de Albon por encima de Albon también la verdad que fue sorprendente se recuperó muy bien de ese accidente que tuvo en la primera práctica que podía pasar tranquilamente y se recuperó la verdad que increíblemente bien así que vamos a ver cómo sigue esto sin duda a ver la F1 sigue este mismo fin de semana el que viene y ya el jueves en el día de medios no tengo duda que va a haber gente hablando y haciendo preguntas también sobre estas declaraciones de James no tengo ninguna duda está claro está claro pues nada a todos los que estáis viendo el vídeo pues acordaos de suscribiros al canal para estar pendientes de la actualidad de Colapinto de Checo de Sainz de Aloso de todo los pilotos latinos en este caso en el canal de motorsport.lat y seguidnos en la web para estar informados de toda la actualidad del mundo del motor hasta luego Fede hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!